¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hoy nuestros estudiantes quieren traer también este año 2021 un mensaje de esperanza a cada uno de nosotros. En esta mañana queremos invitarlos a participar desde una mirada democrática contemplada en la Constitución y las leyes de nuestra amada Colombia en un capítulo que tiene que ver precisamente con los líderes de nuestro colegio. Queremos presentarles con mucho orgullo las niñas que han decidido hoy voluntariamente participar en este nuevo reto al pedirse proclamadas como candidatas a Personerita Sección Primaria. Queremos que las conozcan y que a lo largo de estas dos semanas indaguen y argumenten las propuestas que ellas tienen para ustedes en esta nueva etapa, que se consolidarán a través de la participación ciudadana mediante el voto, el cual realizarán cada uno de ustedes de una forma voluntaria e individual para ser representados en ese ente que contempla la ley y que es el gobierno escolar. Entonces, sin más preámbulos, conozcamos a sus compañeras candidatas. Hola, mi nombre es María Luciana Corzo Vargas, soy candidata para Personerita del Grupo Quinto Abre. El personaje para mi campaña es Grobo, el bebé Yoda. El bebé Yoda tiene un poder que es la fuerza mental. El bebé Yoda fue creado para explorar el misterio del maestro Yoda. Los maestros de la saga Star Wars dicen que nada es imposible. Todo es posible si tienes tu fuerza en la mente. Las propuestas para mi campaña son Establecer una música para todas las edades, desde el más pequeño hasta el más grande. La segunda propuesta es establecer un equipo de fútbol del colegio femenino. Mi tercera propuesta es tener conciertos separados, uno para bachillerato y uno para primario. Por ejemplo, en la mega para bachillerato. Mi cuarta y última propuesta es fortalecer los textos donados para la biblioteca y tener un espacio cómodo para leer. Bueno, estas fueron mis propuestas y que la fuerza te acompañe. Hola compañeros, docentes y directivos del Colegio María Inmaculada. Mi nombre es Mariana Lara Sánchez y soy del grado quinto B. Yo quiero ser personerita porque yo me siento capaz de asumir la responsabilidad de ayudar a mis compañeros sin cualquier dificultad o sugerencia que tengan en cuanto a lo académico, disciplinario y de convivencia, dejándoselo saber a las diferentes dependentes. Mis propuestas son Propuesta número uno Hacer un cuadro de incentivos de puntos positivos y puntos negativos donde los puntos positivos sean para los niños que participen en clases, sean puntuales, no interrumpan a sus compañeros y sean respetuosos como los profesores. Y los puntos negativos sean para los niños que no presentan sus tareas, no son participativos en clases y son impuntuales. Además de eso, al final de cada periodo se van a asumir los puntos positivos y el compañero que tenga más puntos positivos va a recibir un reconocimiento. Propuesta número dos La propuesta número dos es hacer actividades lúdicas o juegos en los que todos los compañeros del aula virtual participen. Esto se hará una vez a la semana en una clase de cada materia. Esto lo podrán liderar los profesores y los compañeros. Propuesta número tres Hacer tips del cuidado del medio ambiente En cada uno de los alumnos va a haber un boceo ecológico. Esto quiere decir que cada uno va a hacer semanal o quincenalmente un correo electrónico sobre un tip del cuidado del medio ambiente. Y este se lo va a recordar a sus compañeros semanalmente. No lo olvides, compañerismo y participación con Mariana Lara, tu mejor elección. ¡Gracias!